¿Qué es la Fúria Roja? ¿Qué en este momento de meditación y es que lo cogí en el punto exacto? ¿Qué sientes? ¿Qué siente el alma? ¿Qué siente el cuerpo? ¿El alma puede sentir alguna cosa y el cuerpo extasiado o preparado? ¿Qué es lo que sientes? Yo pienso que con todo lo que está pasando y la problemática, lo mínimo que uno puede sentir es reflexionar, reflexión, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se soluciona este problema? Entonces, a uno en la mente se le viene reflexión. Yo siempre hago un comentario y me critican por hacer el comentario, pero es que los futbolistas nunca miran a la cámara. Tú eres el único futbolista que yo he entrevistado, aunque llevo muy poco tiempo, que mira a la cámara. ¿Eso se aprende o eso es con el pasar de los años que ya más o menos uno le va cogiendo la confianza a todo este tipo de cosas? Yo pienso que hay jugadores que tienen la costumbre de mirar para otro lado, otro de frente. A mí me gusta mirarlo de frente porque estamos tratando para que el público mire, ¿no? O lo vea uno. De todas maneras, son cosas de cada cual. Respecto a todos los años y respecto a esa imagen que todo el mundo, además que le dio la vuelta al mundo, que eras el primer jugador veterano, porque para mí no, para mí no estaba veterano, que volvía a las canchas. ¿Qué opinaste en ese momento? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu reacción en ese momento? Yo pienso que la reacción la tomé con mucha seriedad, con mucha calma. Yo sabía que podía dar mucho más y por ende, la verdad, lo tomé con mucha calma. ¿Cómo van mis uñas? Bueno, bien. Yo pienso que por momentos se me... No, ahí se van despintando, eso es lógico, pero... Se me despintan, se me despintan, pero bueno. Pero antes eran los dos meñiques y ahora estos siempre han sido cuáles. Siempre, siempre estos de acá. Siempre y no, ahí vamos. Yo pienso que cada día que juguemos un compromiso me vuelvo y me las pinto. ¿Antoni, cree en Dios? Por supuesto, yo pienso que ese es el alma mía. Por eso estás aquí definitivamente y por eso la gente te quiere tanto. ¿Cuál ha sido la reacción de los muchachos, de los menores? No los menorcitos, pero sí los que están jugando ahora contigo. ¿Cuál es la reacción y cómo los ves? Bueno, la reacción... ¿En cuanto a lo personal, lo futbolístico aquí? En la reacción de ellos es normal, ¿no? Porque son jóvenes que quieren tener sus pagos, quieren estar libres de deudas. Y por ahí ellos lo sienten. Si tú lo miras de un punto de vista, a veces el nivel baja por esa situación. ¿Tus hijas? Muy bien. ¿Contentas? Muy contentas, sí. ¿Y tú de ahora en adelante? No, de aquí es darle más alegría al público, a todas las personas que lo estiman a uno, ¿no? ¿Qué futbolista o qué personaje te encantaría que estuviera en este momento en el América? ¿Personaje o futbolista? Futbolista, futbolista. Pues se convierten en personajes porque no salvan la papeleta. Sí, a mí me gustaría, por ejemplo, un Ferri, un Valverio Zuriaga, un Ferri de Rincón, un Alex Escobar. Todos esos jugadores que pasaron en ese momento, a mí me gustaría tenerlo porque íbamos a la fija, íbamos a dar espectáculo y a ganar. ¿Y en este momento cuál de esos veteranos todavía crees que esté funcionando perfectamente, por decir, veteranos? Bueno, en este momento hay unos que ya se han retirado, ¿no? Otros por ahí pronto juegan, pero ya no lo puedo tener porque se han retirado. ¿Cuerpo, músculos, cómo va? ¿Ya todo perfecto o qué se va a esperar? No, bien, nena. Yo pienso que cada día hay que seguir trabajando, buscar objetivos, ponerse meta y eso es lo que estoy buscando, ¿no? Antonio, bienvenido siempre a Furia Roja. Yo sé que últimamente te hemos hecho varias entrevistas, pero esta es un poquito más personal, fue un poquito más de ti y te agradezco muchísimo por estar y por estar en el América además. Bueno, gracias, nena y muy amable por la entrevista.